Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos aquí con nuestro Benfica, en el día de hoy seguiremos con la temporada Estamos en el mercado de invierno, no creo que podamos fichar nada, creo que vamos muy ajustados de presupuesto Y bueno, estamos ya en el día 1 de enero, dejamos el episodio justo después del último partido de aquí Pero yo ya he ido avanzando, he hecho los entrenamientos y estamos en el día 1 de enero Vamos a ir viendo cosas, vamos a ver cosas, como por ejemplo, los informes estos de Ojeador Que quizá deberíamos echarle un ojo, pero es que no teníamos presupuesto, si no recuerdo, para fichar a nadie Y hay un par de jugadores que quieren subir al primer equipo, ¿cómo vamos de espacio? Vale, de espacio vamos perfectamente, vaya, que podemos subir a estos jugadores Y a los que queramos, Rodolfo Gallardo y Duarte Nunes Ahora que no que sean buenos, no sé si en este modo de carrera vamos a poder vender En este equipo vamos a poder vender a los jugadores que no me interesen Es cuestión de subir y probarlo, ¿vale? A Rodolfo Gallardo le vamos a dar una oportunidad, al otro no, el otro tiene mal potencial, sí o sí Así que lo venderemos, o lo intentaré vender Vamos a hacer una prueba con este jugador Y si vemos que se vende bien, y si no, pues no sé, ¿qué haremos? Este era Rodolfo Gallardo, vale, este es el que podía ser bueno Este no va a ser bueno, Duarte Nunes Vamos a poner transferible y vamos a estar, vamos a quedarnos aquí a la espera de ver qué ocurre Es un presupuesto que, bueno, nos puede venir bien porque estamos tiesos No tenemos ahora mismo nada de dinero, así que nos podría venir bien Vender a este tipo de jugadores Sin más, de momento no podemos hacer fichajes, ventas Y aquí tampoco Así que solo nos queda esperar Informe sobre el filial, no me interesa ahora mismo Muchas gracias, creo que una cesión es justo lo que necesito Pues, pues bien, bien Estamos de acuerdo pues Tenemos partido contra el Sporting, ojo que es tercero Ojo que lo tenemos a tres puntos Y ojo que una derrota nos podríamos poner incluso terceros a nosotros Porque también está el Sporting de Braga por ahí Vamos a la rueda de prensa Vamos a la rueda de prensa porque es partido gordo, eh El sustituto de lema ya está en el Benfica ¿Quién es el lema? ¿Os podéis creer que no sé ahora mismo quién es el lema? Os juro que os estoy diciendo la verdad No sé ahora mismo quién es el lema Pero es que si no hemos vendido a ningún jugador ¿De quién está hablando, tío? No hemos vendido a ningún jugador De hecho es que lo he comprobado antes Si se iba algún jugador ahora al entrar al mercado Es que no hemos vendido a ningún jugador ¿Quién es el lema? Si el lema se fue el 15 de agosto, tío El lema se fue el 15 de agosto Y me estás preguntando ahora por el sustituto de lema A 3 de enero Vamos a hacer como que no hemos visto eso Vamos al partido contra el Sporting Y ojo porque puede ser un partido que deja al Sporting a 6 puntos O que nos deje en tercera posición a nosotros Y es el partido que deja al Sporting a 6 puntos Con un doble de Lago Félix Un gol de Alexis McAllister Otro de Mayron Boadu Bien Bien, gran jornada Gran resultado fuera de casa Y el Sporting que queda en cuarta posición Y a 6 puntos Tenemos a 5 al Porto Y a 2 al Sporting de Braga Todavía quedan varios partidos para acabar la primera vuelta Pero Vamos distanciándonos de los rivales Y eso es bueno Eso es muy bueno Tomiyasu sube Pues bien, pues claro Tomiyasu, claro Como debe ser Como debe ser Oferta por chiquiño ¿Hasta qué punto me interesa a mí la venta de chiquiño? Pues hasta ninguno diría A no ser que paguen muy bien Y no creo que lo vayan a hacer Creo que la venta de chiquiño no tiene mucho sentido Si delego por aquí 40 Entre 32 y medio 40 ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Entre 32 y medio 40 Si lo ven bien Pues para adelante Y si no pues nada Vale, continuemos Continuemos Y sigamos viendo Si llegan las ofertas o qué Ese totes es el que El que quiere ficharlo El mismo totes han pagado bien No sé Si no pagado bien Pues se queda Ya está, tío Ahora mismo es el El primer centrocampista suplente Así que mi interés en venderlo es Prácticamente nulo No tengo ningún interés en vender a este jugador Si, en cambio Tengo interés en vender A Duarte Nunes 160 dice aquí Voy a pedirte 150 Y vamos a pedir 150 a las dos Porque si así acepta Pues vamos más rápido No me ahorro de tener que meterme a negociar Y 150 yo creo que es algo que Que pueden pagar Vale, de momento vamos a partido por semana Si vamos a partido por semana Si no hay tasa de Portugal Si no la hay Vamos con un equipo titular Y para adelante, tío Para adelante Seguir consiguiendo victorias A seguir liderando esta liga Núos Benfica Gil Vicente Y 4-0 4-0 Y Alcarrer Tonali expulsado por doble amarilla Ramos marca un gol Macalicero otro Y un doblete de Hudson Odoi Habido lesión Espero que leve Espero que leve Cinco semanas Súper leve El mejor jugador de la plantilla Cinco semanas Cinco semanas fuera Maravilloso Mira, a Jetson Fernández No le voy a negociar De hecho voy a bloquear ofertas No voy a venderlo a Jetson Fernández Tiene más potencial que Chiquiño Y ya está Es que no hay más Creo que no hace falta más explicaciones Tiene más potencial que Chiquiño Y por tanto que eso de vender a un jugador Vendría a Chiquiño Y no haya hecho Fernández Tiene 85 de potencial Y puede ser un jugador Realmente útil Ojo porque el Braga se ha dejado puntos Y se queda 2 A 2 más Se queda 2 más Por tanto a 4 A 4 puntos ya El Esportivo de Braga Y eso es bueno Es una buena ventaja Es una ventaja que nos permite perder Incluso un partido Así que bien Bien, muy bien Nos estamos empezando a distanciar Y eso es muy bueno Así que no me gana esta liga Entonces no paga Pues no pagues Me da igual Y si quieren llevar a Rodolfo Gallardo Pues Por excesión corta Y para adelante Excesión corta y para adelante Gallardo Que se vaya cedido Después queda que acepte Ya sabéis que los jugadores De menos de 60 de media No suelen aceptar ese cedido Pero bueno Si este acepta Bien Si no pues Pues no pasa nada Duarte Núñez Vamos a ver si vende Duarte Núñez A ver si llegan ya a un acuerdo Aunque el acuerdo es fácil 150.000 es lo que he pedido Lo pagas bien Lo pagas bien Pues Puede estar Duarte Núñez 150.000 Ahora solo queda ver Que el jugador se va Si el jugador se va Quiere decir que puedo vender Los jugadores del filial Y quiere decir que voy a empezar A subir jugadores del filial Para venderlos Y sacar dinero por ellos Así que vamos a esperar A la confirmación de venta Y a partir de ahí Pues empezaré a subir A todos los jugadores del filial Que pueda Pero antes tenemos un problema Tenemos un debate Joao Félix cae Joao Félix ha caído ¿Quién entra? Tenemos varias opciones Lo Zeg Raúl Tomás No lo veo Tiago Almada Como extremo izquierdo Creo que voy a poner a lo Zeg Que es jugador de banda Vamos a tirar a Hudson Godoy A la izquierda Los Zeg que juegue por derecha Y yo creo que nos vamos a quedar así En el banquillo Ponemos a Tiago Almada Y en el equipo suplente El equipo suplente de momento Me voy a olvidar Porque hay un partido por semana Hay un partido por semana Si vemos que el equipo suplente Tiene que participar en algún momento Lo cambiamos Pero ahora mismo no tiene que participar Así que No me voy a preocupar demasiado Juega Jetson Fernández En el puesto De Tonali Los Zeg que es la banda Y 0-4 Y 0-4 con Sergio Vamos Volviendo a ver También lo ha hecho Gabriel Y Hatsomodoy Que ha hecho un doblete antes en la derecha Ahora hace un doblete a la izquierda Oye Gracias Gracias Increíble El rendimiento de Hatsomodoy En estos últimos partidos Gallardo se lo ha cedido Vale Si me parece Me parece correcto Me parece correcto ¿Somos 20 equipos en la Liga Nos? Vamos a pensar que sí Si es así Si es así Quedan dos partidos Para acabar la primera vuelta Max Arons 77 de media Vale Muy bien Perfecto Y como decía Si somos 20 equipos Que diría que sí Quedan dos partidos Para acabar la primera vuelta Nunes vendido Bien Eso es bueno Eso es bueno Porque me voy a meter ahora mismo en el filial Y todos los que tengan mal potencial Los voy a subir para vender Vale Pues no son 20 equipos Son 18 Así que Hemos acabado ya la primera vuelta Acabamos la primera vuelta Con 4 puntos de ventaja Sobre el Sporting de Braga 6 Sobre el Sporting de Portugal Y 7 Sobre el Porto Vale Tenemos Grandes ventajas Grandes ventajas Ventajas suficientes yo creo Para ganar esta liga Aunque dentro de poco Aparecerá la Champions Y ahí ya Ojo Ahí habrá que tener un poco más de cuidado Porque Se acumularán muchos partidos Vamos a ver Vamos a ver el filial Vamos a ver el filial Que comentábamos hace un momento De hecho ya veis que Tenemos algo Algo más de dinero En el presupuesto Y es por la siempre razón De que Hemos vendido jugadores O un jugador Hemos vendido Vale De momento he subido a los que tienen mal potencial Vale Con la intención de venderlos Y No sé si subirá el resto A ver Vamos a hacer una cosa Para no liarme Con los jugadores Vale Para no liarme Con los jugadores Vamos a buscar por aquí Estos tres que acabo de subir Los subo Y los pongo transferibles Y ahora voy a subir A los otros tres Y los voy a poner transferibles Vale Para no liarme Con los jugadores Los voy a subir Porque básicamente Tenemos ahora mismo Mucho espacio Y bueno Pues estos jugadores Los podemos ceder Básicamente Los puedo subir Para intentar cederlos En este mercado de invierno Los cedo Bien No los cedo Pues tampoco va a pasar nada Vale Vamos al menú de plantilla Vamos a ordenar esto por dorsal Y los tres últimos Que acabo de subir Los tres los voy a poner cedibles Francisco Miguel Potencial de toda una joven promesa Me gusta Este con 37 Puede llegar a tener buen potencial No sé si lo tendrá De momento lo pongo cedible Vale Eso es lo que tenemos por aquí Por otro lado Informes Vamos a ver los informes Porque había más jugadores ¿No? Pues no Pues los informes han desaparecido Bueno Pues si los informes han desaparecido Pues no hay más jugadores que fichar Tenemos el filial ahora mismo Como no tenemos Con jugadores De 15 años Creo que todavía no pueden subir Y el resto de jugadores Que había en el filial Pues están en el primer equipo Algunos tenemos intención De cederlos Otros Tenemos intención De venderlos Como ha sido el caso De Nunes Y es Kike Vale Porque Que me quieren comentar El tema de la cesión Que sí Estamos todos contentos Con la cesión Muy bien Y con los traspasos Venga Todo el mundo está contento Con esto Partido Contra la victoria Setúbal Es el primer partido De la segunda vuelta Repite lo C Porque sigue Joao Félix lesionado Repite Sergio Ramos Que ha marcado los últimos partidos Varios goles Hacho hoy viene a hacer Dos dobletes seguidos Vamos a ver Que tal funciona el equipo Pues Bien Seguido funciona bien El equipo funciona bien Otro defensor Que marca En este caso Rhys James McAllister Hace un doblete Un gol de lo C Su primer gol Como titular ahora Y Hacho Godley Que repite Repite Lleva cinco goles En los últimos tres partidos Una proporción de goles Sin duda Muy muy buena Muy positiva Está sustituyendo a Joao Félix Como líder del ataque Gracias por volver A incluirme en el equipo Me dice Vadia Sil No está jugando mucho ahora La verdad Ni él ni ningún suplente Pero es lo que hay Seguimos Seguimos entrenando jugadores Seguimos entrenando A estos jugadores Que van camino De subir a 80 Ya sabéis Que yo siempre A los jugadores Los entreno Hasta 80 de media Vale Seguimos avanzando El mercado Nos lo hemos fumado Hoy El mercado Ha sido Ha sido un mercado rápido Pero es lo que hay Si no hay nada que hacer Si no hay ofertas Y no puedo fichar Si no puedo Pues es que no hay más mercado Es que no hay más mercado Lo que ver Vamos a poner aquí 220 Vale Y Aguirre Miguel Aguirre Que es uno de los que he subido Para vender Y que puede que lo vendamos Puede que Puede que lo vendamos No he mirado jugadores gratis Lo sé Pero es que no tengo presupuesto ¿Para qué voy a ver a jugadores gratis? ¿No? Pregunto ¿Para qué voy a ver a jugadores gratis Si no puedo ficharlos? De momento Voy a pasar del tema A jugadores gratis De momento Y de final Porque es que Va a acabar el mercado Y es que no tengo jugadores para vender Más allá de los que acabo de subir De filial Que eso no me va a dar dinero Para traer a nadie Así que el tema De jugadores gratis En esta temporada No lo vamos a poder aprovechar Realmente la serie está pensada Para que yo esté Una temporada de Memphis Que gane el Champions Pero eso no va a ocurrir Vamos a ser realistas Eso no va a ocurrir Evidentemente Pero bueno Veremos que Que ocurre en el futuro Vamos a tener una segunda temporada Para que me fiquen casi seguro Porque es imposible Prácticamente ganar la Champions Esta temporada No tenemos equipo para ello No tenemos equipo para ganar la Champions Pero sí para ganar al Boavista Doblete de Sergio Ramos Que ha marcado un gol Otro de penalti Ha marcado a Gabriel Y lo ha hecho Mayro Boadud Llevaba tiempo sin marcar Sin aparecer Y Sergio Ramos No sé No sé cuántos goles llevará Pero Me gustaría estarle un ojo Ya por curiosidad Un poco Siete goles lleva Siete goles lleva Sergio Ramos Que hoy habrá marcado Cuatro Yo diría que ha marcado cuatro Gracias por volver a incluirme en el equipo Bueno chiquiño Tenías un pie fuera No realmente no lo ha llegado a tener fuera Porque era el Tottenham Si hubiese sido el Madrid o algo El Madrid sí paga Se habría ido el Madrid seguro Pero el Tottenham no No ha querido pagar El Newcastle United Se quiere llevar A Raúl de Tomás Voy a pedir 25 millones Voy a pedir 25 millones No sé si vendrá Raúl de Tomás Creo que no tendría que haber delegado Estoy en el último día de mercado No me he dado cuenta No me he dado cuenta la verdad Mira si no se completaba igual Ya no se completaba Si no se completaba igual Bueno Aguirre sí que se ha ido Tenemos todavía Varias horas Vamos a ver Que tenemos un par de mensajes Interés por acá Angie no me interesa Bruno Varela Le ha ofrecido un precontrato Pero le pasa a este jugador Me ha llegado antes un mensaje De jugadores que se podían ir Y he pasado completamente Bruno Varela parece que se puede ir Es el único que se puede ir Voy a renovarlo Paso a que se vaya gratis Una cosa es que no me lleguen Ofertas por él Y no lo vaya a vender esta temporada Y otra que se vaya libre Un jugador que tiene 6 millones y medio de valor Y me estoy dando cuenta Que estamos sin dinero ahora mismo Es que no tenemos nada de dinero Aquí vamos a coger a Bruno Varela Y lo vamos a renovar Lo que vamos a hacer Es ponerle una cláusula No muy alta Para que alguien la pague Si no es ahora Después de acabar el mercado O si no Cuando empiece la siguiente temporada Roll Pues ocasional Eres el tercer portero No le puedo poner más La cara es oficial ¿Verdad? Sí La cara es oficial Es increíble que Bruno Varela Tenga la cara oficial Y no la tenga Frenkie de Jong Entiendo que es fuera de acuerdo El Barça con Konami Porque otra cosa No me explico ¿Qué cláusula le podemos poner? 13,400 15,000 Yo creo que una cláusula De 15 millones Pueden pagarla Mira pues Te la vamos a poner De 12,500 Te la vamos a bajar Vamos a bajar la cláusula De 12,500 Que es algo que deberían Poder pagar Porque además la estoy poniendo Por debajo De lo que me dice El representante Y ahora tema sueldo Cobra 8,900 Vamos a ponerle 12 Ahora hace falta Ponerle aquí mucho más ¿No? Yo no creo que haga falta Ponerle mucho más Vale Quizá le habría saltado menos Quizá Pero tampoco le estoy pagando aquí Una Una brutalidad Pues renovado a este jugador Si teníamos poco presupuesto Ahora tenemos menos todavía Pero evitamos que se vaya libre Eso sí que es Un factor Importante Un factor clave ¿Qué dan ahora? Si ahora no llega nada Se acabó el mercado Se acabaron las salidas Y la llegada ya no va a haber Así que Se acabó Se acabó el mercado ¿Iban a pagar 25 millones Por Raúl de Tomás? Pues no lo sé Porque no llega nada Y esto No, es que estas ofertas Ya no tienen ninguna valida Y lo de Raúl de Tomás No sé cuánto tiempo Tarda en contestar Tampoco sé si iban a pagar No iban a pagar Pues Pues eso es lo que nos ahorramos ¿No? No iban a pagar 25 millones Yo no iba a vender a Raúl de Tomás Se acabó el mercado Ha sido hoy un episodio de mercado Pero es que todavía No hemos acabado el episodio de hoy Es que todavía no llevamos Ni 20 minutos Y hemos acabado ya el mercado Ha sido un mercado Uno de los mercados de invierno Más rápidos que hemos hecho nunca Pero es que yo no podía hacer Ningún fichaje Y tampoco tenía muchos jugadores Para vender Tenía muy pocos Es que Si no llegó a subir algo del filial No tenía ningún jugador que vender Eso sí Y es por eso que ha sido un mercado De los más rápidos Que hemos tenido nunca Ahora empiezan a llegar Las típicas ofertas de febrero Están las ofertas de septiembre Cuando acaba el mercado de verano Y estas las ofertas de febrero Que son estas que tenemos ahora mismo Estas ofertas evidentemente Las voy a pasar por los huevos Porque Florentino no está en venta Y porque Gabriel no está en venta No hay más debate aquí ¿Podría haber pedido 50 millones por Gabriel? Sí ¿Nos habrían pagado? Quizá Quizá ¿Qué equipo era? Era el Betis creo El Betis no habría pagado 50 millones Porque no los tiene Básicamente Bueno pues ya está Ya está Hemos acabado con el mercado Y tenemos aquí a Nuno Tamares ¿Qué pasa? Últimamente estoy de buena forma Venga me lo pensaré Nuno No va a jugar No va a jugar A ver siento mentirte Pero te va a subir la moral Que ahí te diga que Que quizá juegues Pero el FI que acumula La resta de partidos Sin conocer a la rata Tras haber ganado los últimos 14 Intentaréis prolongarla Frente al Guimarães El Vitorio de Guimarães Pues sí Intentaremos prolongar la rata Por supuesto 14 victorias consecutivas Llevamos En liga Espero que contemos Con la ayuda de todo el equipo Por último ¿Volverá tu equipo A repetir su increíble actuación? Sí Hombre Claro Claro Sí, sí, sí Espero Espero que consigamos repetir Una gran actuación Dejadme un segundo Que eche un ojo al calendario Porque tenemos Esto no lo sabíamos, ¿verdad? No, yo creo que esto no lo sabíamos Bueno, nos ha tocado el City A ver Es que era Atlético de Madrid City Barça PSG Tottenham Real Madrid Bayern de Múnich Es que no había rival fácil Es que no había ni un solo rival fácil Nos ha tocado el City Y vamos a caer en octavos Sería lo normal, ¿eh? Igual no, pero Pero lo normal sería Que hay eso Vamos en octavos Vamos a hacer unas pequeñas predicciones ¿Vale? De estos octavos de final Creo que va a pasar el City Sinceramente, aunque me duela Creo que va a pasar el City Vamos a ver Barça Atlético de Madrid Uff Voy a apostar por la Juve, creo La Juve ha llegado como segunda de grupo Pero creo que vamos a la Juve Tottenham Real Madrid Liverpool Y Paris Saint Germain Diría que van a pasar todos los primeros Menos la Juve Creo que la Juve va a eliminar al Bayern Pues esa es mi predicción Una predicción que tampoco tiene mucho más, ¿no? Es que no Había Hay alguno ahí en el que puede Podéis tener opiniones diferentes Como el de Juventus-Bayern Pero El resto creo que más o menos Se ven, ¿no? Pues Hat-Trick de Gabriel Para ganar a la victoria de Guimara Se ha lesionado los C Otro jugador ofensivo que se lesiona Ya esto empieza a joder Y Tonali Que vuelve a ser expulsado Por doble amarilla No sé qué juega Tonali Sinceramente no sé qué juega Tonali Bueno Nuno, no te enfades Y aquí, ¿qué ha pasado? Vale, siete días Es una lesión leve Pero una lesión que le hace perderse El siguiente partido Vamos al entrenamiento Aquí el entrenamiento Se caen los C Evidentemente Joao Félix está casi recuperado No sé si va a llegar a la Champions Si es posible que esté ahí Ahí Para llegar Y vamos a ver cositas por aquí No sé quién entrenar No sé quién entrenar Tengo entrenado ya a todos suplentes Tengo entrenados a todos suplentes Sorprendentemente Pues Vamos a ponerle, por ejemplo A Tiago Almada Visión y pase largo Ya vamos a meter el entrenamiento doble A Tiago Almada Vale Pues solo faltan estos cuatro suplentes Más lo C Que está lesionado Por subir a 80 Ya con eso todos tendrán 80 de media El Braga se ha vuelto a dejar puntos El Sponio de Braga Se nos ha dejado contra el Río AVE Y se queda seis Se queda seis puntos Ya seis puntos son dos derrotas Seis puntos ya son dos derrotas Y eso Nos viene muy bien Es que nos viene muy bien Eso sí A ver si se quiere llevar a Francisco Miguel Llévatelo Se lo quiere llevar ya para la próxima temporada Y me parece normal Que se lo quiera llevar Me parece Bastante lógico Portimonense Lo C se pierde el partido por lesión Y después de eso Si no me equivoco Tenemos la Champions A ver Creo que hay días suficientes De descanso Hay otras situaciones En las que a lo mejor Hay que sacar a los suplentes Y tal Pero creo que aquí hay días suficientes De descanso Para Para que jueguen los titulares Y ya nos preocuparemos el City Cuando llegue Jetson Fernández Que va a jugar de extremo derecho No me preguntéis por qué Aunque Thiago Almada No tiene como posición Jugar por derecha Caúlton Tomás es delante de los centros Te lo puedo comprar Pero es un poco raro Un poco raro que juegue ahí Florentino ganaba de Tonali Y 0-2 Que ganamos Portimonense Jetson Fernández Que marca jugando con extremo derecho Y McAllister lo hace Desde el centro del campo Buena victoria Buenos tres puntos Y lo siguiente Lo siguiente Es lo gordo Lo siguiente es la Champions Lo siguiente es el objetivo de la serie El objetivo de la serie Es ganar la Champions Como ya hemos ganado a Libertadores Y como queremos ganar La Champions de Asiática Que ya veremos Ya veremos cómo apañamos Lo de la Champions de Asiática Porque ir de Europa a Asia Creo que va a ser imposible Pero bueno Ya veremos qué pasa Vamos a Hacer este entrenamiento Vamos a llegar al partido de City Y yo creo que ahí Dejaremos el episodio de hoy Y ya en el siguiente Ya en el siguiente Vendrá lo gordo Ya en el siguiente Vendrán los octavos Seguramente en el siguiente episodio Tengamos ya La ida y la vuelta Es bastante probable que así sea Y Veremos cómo acaba todo esto Veremos cómo acaba todo esto Pero Espero que Que acabe Que acabe bien para nosotros Que acabe bien para nosotros No tiene por qué significar Que pasemos a cuartos Puede significar que no nos Humillen Que no nos humillen Puede ser Un final feliz Para nuestra Primera temporada en el Benfica En fin Veremos qué ocurre En ese duelo de Champions A partir de ahí Si nos elimina el City Solo nos quedará la liga Y una liga que cada día Huele más a Que va a ser nuestra Pero veremos Veremos qué pasa contra el City No hay nada decidido Esto es fútbol Y esto es el FIFA Y la simulación Random Super random De De Esports Que quizás Nos irá a los cuartos de final Quién sabe Lo veremos en el próximo episodio Vale Esto lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!